Dragon Ball Z Philosophy Udoka y TENKAI CHI 3 LATIN que onda gente? bienvenidos a un nuevo gameplay en una nueva review de una nueva iso de Chetados es que esta iso tiene muy buenas transformaciones y vamos a mostrar primero como siempre los personajes los que venimos que es lo más Lo más chido Bueno Aquí está, ¿no? O sea, como siempre Nunca le muevo Da igual Siempre va a salir igual Pero bueno Comenzamos Goku Super Saiyan 10 Pero el prohibido Super Saiyan 10 Super Saiyan 10 God Super Saiyan 10 Blue Super Saiyan Blue Kaioken por 10 Super Saiyan 10 Ultra Instinto Ultra Instinto Dominado Y Por último Super Saiyan 10 Omnigod Hay muy Muchas variaciones De Super Saiyan 10, ¿no? Es un poquito necesaria No pasa nada Igual God Blue De Vegeta Blue Evolution Super Saiyan 10 Uy Unbinado Es Omnigod Aquí en lugar de este Le hubieran puesto Un Mega Instinto Ah, mira, aquí está También tiene sus colores Esos colores Que vamos a ver Lo que no lo sabía Lo olvidé más bien Con su estado base Supongo que es de allí Bag Super Saiyan God Igual normalito Ohoy Super Saiyan Blue Normalito Legendario Legendario Segayín Super Saiyan Super Saiyan 10 Por 10 Malito Legendario Por 10 Coño El legendario Igual por 10 Super Saiyan Ultra Instinto Bueno, entonces Ultra Instinto Normal Puede ser Ultra Instinto White No, Super Saiyan 10 Pero el prohibido White Super Saiyan White Bien Ah, ya vieron Ya vieron el Ultra Instinto Dominado También Mega Instinto Prohibido Intinto Normalito Omnigot Normal Omnigot Super Saiyan Super Saiyan Super Saiyan Legendario De Vegeta Super Saiyan 10 Super Saiyan 10 Super Saiyan 10 Super Saiyan 10 Legendario Evolution Legendario Evolution ¿Sería o cómo sería aquí? No lo sé ¿Cómo así es raro? No sé Super Saiyan 10 Ultra Instinto Dominado Pero prohibido Ah, no Es el White Claro Es el White White Levin 5 De Vegeta Ya lo hemos visto aquí Primero es un Dominado Aquí con el Omnigot Normalito No tienen Que el Game Boy Es Super Saiyan 10 Pero prohibido De Ab Traje número Uh Traje número 3 Super Saiyan 10 Elemental Por el prohibido Super Saiyan Aquí 4 Super Saiyan Elemental O sea Es que Es así No sé Pero bueno No importa Super Saiyan 10 6 Super prohibido Traje número 2 6 Normal Super Saiyan 6 o 7 Elemental Como que será el 6 ¿No? El 6 Elemental 10 Pero prohibido Y Super Saiyan Elemental Bien aquí El Super Saiyan 10 7 No 7 Super Prohibido Combinación Super Saiyan Normal Full Power Super Saiyan 7 Full Power 10 A ver Quiero ver Aquí tiene el pelaje También en los brazos Bueno Bien ahí 10 2 Super Saiyan 7 Elemental Que me confundo Con los elementales Pero bueno No importa Vamos Continuamos Vamos a ver Super Saiyan 10 8 Super prohibido 6 8 Full Power Super Saiyan 8 Elemental Super Saiyan No No es el Goku Super Saiyan 8 Elemental Pero no sé Mucha confusión Pero si Super Saiyan 10 Prohibido 8 Elemental Super Saiyan 9 No con el Full Power Super Saiyan 9 Igual Normalito Super Saiyan 9 Elemental Goku Super Saiyan 10 11 Fundación Fundación Elemental No Con oro 7 Super Saiyan 10 Super Saiyan 11 Elemental Elemental En el anterior Super Saiyan 12 10 Prohibido Super Saiyan 12 Super Saiyan Elemental 10 Prohibido Super Saiyan 12 Y bueno Con Vegeta Será más de lo mismo Ah no Transformaciones 10 De Prince Gal Vegeta Super Saiyan Perfecto Creo que es Con los otros trajes Vegeta Super Saiyan 10 Prince Gal Vegeta Super Saiyan Perfecto Con los otros trajes Y este me gusta mucho Foguetas Super Saiyan 10 Super Prohibido Traje Número 2 Base Traje Número 3 10 Super Prohibido 4 Igual Super Saiyan God Super Saiyan God Normal Super Saiyan God Super Saiyan Con el Super Saiyan 10 Super Prohibido Super Saiyan Normal Super Saiyan Blue Que sea muy épico Esa imagen Super Saiyan Blue Normal Super Saiyan Legendario 10 Super Prohibido Super Saiyan Legendario Super Saiyan 10 Uy Super Prohibido Uy Nada más Ultra Instinto White Y Super Saiyan White Ultra Instinto Dominado 10 Super Prohibido Mega Instinto Dominado Mega Instinto Mega Instinto Mega Instinto Con el Pro Prohibido Ok Continuamos con el Super Saiyan 10 Omnigod Super Saiyan 3 Omnigod Super Saiyan 10 Prohibido Omnigod Y 3 Omnigod Ombito Pues será lo mismo Igual Super Saiyan 10 Super Saiyan God God Go Saiyan Go Saiyan Go Saiyan Do Go Normal Tecitario Desprohibido Tecitario Normal Go Saiyan 10 Ultra Instinto Normal 10 White White Muy bien Esa imagen 10 Ultra Instinto Dominado Y Fue Prohibido 10 Dominado Normal Fue Desprohibido Normal Omnigod Omnigod 3 Omnigod Desprohibido Tenemos A Boyito Con Presiden Desprohibido Base Presiden God Desprohibido God Deallin Presiden Desprohibido Presiden Normal Continuamos Desprohibido Normal Blue Legendario Y Legendario Normal No Blue Legendario No Desprohibido Legendario Desprohibido Desprohibido Presiden Desprohibido Presiden White Presiden Prohibido Ultra Instinto Dominado Dominado Normal Mega Instinto Desprohibido Mega Instinto Normal Digamos Desprohibido Presiden 3 Omnigod Vamos con Bellota Que va a ser lo mismo Presiden Desprohibido Presiden No No Lado Base Presiden God 10 Presiden God Manes Imágenes Presiden Y Normal Blue Desprohibido Blue Legendario Legendario Normal Instinto Poder Prohibido Desprohibido Bueno Oui Intinto Presiden Desprohibido White Presiden White Presiden 10 Ultra Instinto Dominado Prohibido Dominado Instinto Super Sergin 10 Prohibido Y Super Omnigod Super Sergin Omnigod Ya a partir de ahora voy a decir puro 10 Omnigod Y eso ya saben Bueno Super Prohibido Traje Tercero Super Sergin 10 Elemental Prohibido Super 10 Eso creo No lo sé Super Sergin 10 Prohibido Cuál Traje Esmerador Super Sergin 10 Elemental Prohibido Super Sergin 10 Elemental 10 Prohibido 10 Prohibido Elemental Bellota Super Sergin 10 Traje Destruido Super Sergin 10 Super Prohibido Elemental Super Sergin 10 Elemental De Bellota Cagereta Supongo que será una fusión de Kakarot y Vegeta Super Saiyajin 10 Prohibido Traje destruido Super Saiyajin 10 Elemental Goku Fusión rara Fusión rara de Goku y Vegeta 10 Prohibido Super Saiyajin 10 Elemental Super Saiyajin 10 Elemental Vegeta Super Saiyajin Prohibido Princes y Gas Vegeta Traje número 1 es este, el normalito Traje número 2 será el perfecto Y ya los demás igual Vegito Super Saiyajin 10 Prohibido Perfecto Tengamos Goyito Super Saiyajin 10 Prohibido Vegeta Igual Super Saiyajin perfecto Bellota 10 Prohibido Perfecto de Bellota Cagereta Super Saiyajin 10 Prohibido Vegeta Super Saiyajin 10 Perfecto Vegito Vegito Goyito Super Saiyajin 10 Prohibido Goyito Perfecto Vamos ahora con Gohan Super Saiyajin 10 Malito Traje destruido Elemental Super Saiyajin 10 Elemental Normal Bote Mamadísimo Que se ve Super Saiyajin 10 Prohibido Traje destruido Super Saiyajin 10 Prohibido Super Saiyajin 10 Elemental Trunks Muy épico Super Saiyajin 10 Prohibido traje destruido, que es elemental pero el prohibido de Trunks, que es elemental. Ahora vamos con Psycho, SuperSinthias Full Power pero el prohibido. El cual traje destruido, SuperSinthias elemental y... Vamos con Raigor, SuperSinthias Prohibido Normal, SuperSinthias destruido, SuperSinthias Prohibido elemental, que yo este lo utilice y no es así como un personaje. SuperSinthias pero el prohibido elemental pero con una, ganando algo de naranja. Por ley SuperSinthias Prohibido, SuperSinthias Prohibido elemental, SuperSinthias elemental. MAD SuperSinthias, MAD SuperSinthias, Traje destruido, SuperSinthias elemental, SuperSinthias elemental. Bien, villanos, Cellbuser, Cellbuser Kron, forma final. Cellbuser, SuperSinthias, SuperSinthias Prohibido. Golden, Cellbuser, Cellgobuser, Cellgobuser, Black, Cellgobuser, SuperSinthias. Coño, cuantos trajes, cuantos transformaciones. Privuel, forma final. Privuel, forma Golden. Privuel, forma Black. Bien. Golden, ah no, Amps, Cellbuser absorbido. Amps, Cellbuser, Black, Goit, SuperSinthias. Pues es JR, no sé. Bueno, continuamos. Golden, Amps, Cellbuser, Black, Goit. AR, no sé qué será. Black, Amps, Cellbuser, Black, Goit. Black, Amps, Cellbuser, Black, Goit, SuperSinthias. JR3, Fepe. Ni idea de qué sea. Cellbuser Max incompleto. Pero ahí está medio raro. Cellbuser Max forma Golden, Cellbuser Max forma Black, ok. Cellbuser final, forma Golden, forma Black. Golden, Dark, Cellbuser. Aquí está, Dark, Cellbuser. Fin, Dark, Cellbuser, Goit, SuperSinthias, 4. Golden, Fin, Dark, Cellbuser, Goit, SuperSinthias, 4. Se ve muy bien. Black, Fin, Dark, Cellbuser, Goit, SuperSinthias, 4. Black, Fin, Dark, Cellbuser, Goit, SuperSinthias, 4. Limit Breaker, coño. Omega, Cellbuser, Nenba forma final. Omega, Cellbuser, Nenba, Black. Black, Golden, 6. 7, 9. Power, pero prohibido. Ahí son los tracks. Crissor forma final. Forma Golden. Forma Black. Cellcer forma final. Cellbuser, Nenba, Estos. Cellbuser forma perfecta. Cellcer forma final. Los demás del otro. Kid Buu forma original. El Max imperfecto. Frost forma final. Golden Frost. Oye, muy bueno este. Frost forma Black. Bien, me gusta mucho. Cellu forma perfecta. Ese no sé qué es, pero es muy débil. Chewing. Esto en realidad es Chewing. Chewing, perdón. Goku, Aps, SuperSegayin, 100.000. Tiene que estar chietadísimo esto. Mierda. Vegeta, SuperSegayin, 100.000 también. SuperSegayin, infinito. Yo te traje que bueno. SuperSegayin God, se lo agradezco. SuperSegayin Plus. SuperSegayin Plus. SuperSegayin Dominado. Y Fusion, 20. Con... 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 20.000K. Con infinito, perdón. Chewing. 20.000. Mal, damos. SuperSegayin 20.000. SuperSegayin, infinito, 20K. Fusion. Devil Gohan, Mega Instinto. Devil Gohan, SuperSegayin 10. Power Prehibido. Ya lo que hemos pasado ya. Kidnapped. Kidnapped. Demonio de Av. Que es Elemental, Power Prehibido. Elemental, Power Prehibido. Y que... Ah, si tiene más trajes. No los voy a mencionar porque... ¿Cuáles son? Serán variaciones de las mismas dentro de las mismas. Ya estoy ya con el poder del infierno. Fin. Forma Original. Todos estos ya los mismos. Ya lo hemos visto, perdón. Ok. Cell X, Energía Oscura. Amps. Ya lo conocemos de Amps. Archon. Derbusser Front. Forma Final. Omega. Bunemba. Forma Final. Vamos hacia abajo. Lick. Hijo de Psycho. Y... Ali. SuperSegayin. SuperSegayin. 9. SuperSegayin 10. Con... Ser Mamadisi. Cellery. Cellery, perdón. Hija de Psycho. Ali. No hace que... Ali. Cellery, SuperSegayin. SuperSegayin 10. Pero es prohibido. Bruce. Hijo de Broly. Y... Tanja. Tanja la guerrera. SuperSegayin. SuperSegayin 9. Fue legendario. Ya... Mamadisimo. Loco. Continuamos. Gobellotas. SuperSegayin 10. Perfecto. Es la opción máxima. SuperSegayin 10. Prohibido. 10. Elemental. SuperSegayin 10. SuperSegayin 10. SuperSegayin 10. SuperSegayin 10. SuperSegayin 10. Elemental. SuperSegayin 10. Elemental. Perfecto. Be. Be-Bog Bogito. Pues dei 10. Punáis. jetzten 10. SuperSegayin 10. SuperSegayin 10. Perfecto. Ya con eso sino así bueno. Traeríamos a elegir un personaje aleatorio. El que salga. Pero nada. Da igual. Uvarando un color también. No veo. No vi. Igual vamos a luchar. En. La Falla de tal note. Al terreno. Recuerden, si ustedes quieren un combate en este o en cualquier hizo, pueden dejar un recado en los comentarios. Si se recibe bastantes de like, suscríbete y dejan algún comentario. También tienen nuestro Discord en la descripción por si quieren unir. Así con la razón. ¡Vamos! ¡Me entiende! ¡Tú nunca me podrás ganar! ¡No! ¡Eso, eh! Me tocó Kidnapped, Super Saiyan Dios pero entrevivido. A ese vato le tocó un poco Super Saiyan perfecto, lamentablemente para él porque son los efectos juntados. No sé si están más chitos los míos o no. Bueno, sí, vamos. En esa pequeña pausa a esta cámara de música. Para que haya más ambiente, ¿no? Vamos. Igual esta pelea va a durar muy poco. ¡Bing Bang! ¡Cámenlo mejor! Es que están muy chetados, eh. Igual les falta un poquito más de vida a algunos. Porque hay algunos que tienen más vida. No... Pero bueno, está bien que me haya tocado esto para ver qué bueno que fue así, no al revés. Aunque bueno, realmente no es tanta la diferencia como con la voz de Vegeta. Lo agarramos. Lo agarramos. Lo agarran, no creo. Lo agarran. Pero bueno... ¡Oh, shit! Es agarrar el huevo así que dolió. El castigador de almas. Y... Que lo siento. Y coño... Mamito... Madre mía explosiva. Y ahora sí, lo siento. Pero... La pelea a terminada. Que bueno... Bueno, ese FU sobraba un poquito Pero bueno, vamos a Continuar con esta ISO Que ya lo que queda es nada Bueno, casi nada Para terminar Bueno, vamos con Mostrar los menús nada más De verdad vamos a ver si cambio un poco o algo De momento No, no cambio absolutamente nada aquí La dificultad tampoco, bueno, nomás es porque De repente hay detallitos ahí Vuelo Ya lo hemos visto, lo olvidé, perdón Evolución Z Ojo, esa imagen Mayim Vegeta Super Saiyan 4 ahí Dos personajes, a ver aquí Está Jiren, no, estas imágenes Son de otro juego Son del anime war, no Algo así, no sé Tiene demasiadas imágenes Hasta allá en Digimon Digimon, así que yo creo que sí Entrenamiento Lo mismo aquí si no cambió nada Centro de datos Nada más, pero tampoco Bueno, yo creo que hasta aquí ya No va a haber nada más Misiones, no Adiós Adiós Dende Nos vemos Muchas gracias Por haber visto este video Espero les haya gustado Esta ISO me la pidió que la subiera El amigo Fan Super No, Fan Super no El amigo Son Goku Team J Bueno, ahora sí Ya después de tanto tiempo Aquí tienes la ISO bro En el canal Así que no te haya gustado Nos vemos Adiós Bye Adiós